No, tú al otro lado. Tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos, mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en cinco minutos. Cinco. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Conta las a tres. Uno, dos... Tres. ¿Tres? Nada, ¿no? ¿Eso es todo este? Este... ¿Y vamos a hacer? ¡Mach! 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 Gracias por ver el video.